Hoy más que nunca, tenemos que reconocer que la inversión privada es indispensable para el desarrollo del Perú. Nuestro país cuenta con un enorme potencial de recursos naturales, con trabajadores peruanos que son un recurso humano excepcional, con un moderno marco normativo y regulatorio, y con una economía estable a pesar de las dificultades. Con una significativa inversión, la minería se ha reconvertido. Y hoy somos un país minero, líder en América Latina. Miles de trabajadores dependen directamente de este sector. Otros tienen puestos de trabajo indirectos, en actividades conexas. La minería compra en el país bienes y servicios en forma creciente y exporta más de 4.500 millones de dólares anuales. Trabajando coordinadamente entre la minera y otras comunidades o cacerías o centros poblados, prácticamente van a alcanzar el progreso, no se van a quedar estancados en lo que más antes eran. Con la llegada de la minera, el que sabe trabajar va a progresar. El boom petrolero de los 70's pasó, pero a pesar de ello las empresas privadas continúan invirtiendo en exploración. Camisea se ha convertido hoy en realidad, con beneficios para la industria nacional y población, tanto en energía como en mejoras del medio ambiente. En refinación, gracias a la inversión privada, ahora ofrecemos una mejor calidad de productos y servicios. Las nuevas y modernas estaciones de servicio ofrecen mejor calidad de atención al usuario y generan miles de puestos de trabajo. Cualquier servicio centro que ustedes acerquen encuentra atención, productos de calidad, precios competitivos y calidad exacta de combustible. En los últimos 11 años, 7 millones de peruanos han dejado de alumbrarse con velas, gracias a la inversión privada. La producción creció en casi un 50% y la cobertura eléctrica se expandió, beneficiando así a la población con la mejora de su calidad de vida y con la oportunidad de lograr su progreso. Y ahora, pues, con la llegada del NOR, la luz acá, pues, para nosotros, para todos, contentos porque es más fácil, más fácil y seguro. Igualmente, y gracias al nuevo sistema interconectado nacional, existen nuevas posibilidades de acceso al servicio eléctrico en todo el Perú. El sector minero energético desarrolla una gestión moderna, solidaria y socialmente responsable. Es formal, respeta las culturas de sus comunidades vecinas, cuida el medio ambiente y es líder de seguridad ocupacional. El sector minero energético extiende sus beneficios a todas las regiones, mejorando la red ferroviaria, vial y de comunicaciones, apoyando colegios y escuelas técnicas, hospitales y centros asistenciales y promoviendo actividades productivas. Entonces, inversión privada está asociada a trabajo, está asociada a salud, está asociada a medio ambiente y eso creo que es lo que buscamos todos los sectores. ¿Qué retos nos aguardan en el futuro más próximo? El fundamental es promover la inversión privada. En minería existen proyectos que requieren 10.000 millones de dólares de inversión. En hidrocarburos, solo el nuevo proyecto del gas natural licuado significa 2.250 millones de dólares que podrán ser invertidos muy pronto. En el sector eléctrico, hay 7 millones de compatriotas que no reciben todavía los beneficios del uso de energía eléctrica y es urgente promover la inversión para renovar las centrales ineficientes para asegurar el suministro futuro de energía. Convertir esas oportunidades en realidad es el deber de todo peruano. Este enorme esfuerzo ha traído beneficios a millones de compatriotas. Sin embargo, podría perderse. El Perú tiene un destino mejor que está en nuestras manos. Yo creo así, todos, trabajando de la mano del Estado, entidades públicas, entidades privadas, y más la comunidad, yo creo que el pueblo de su olvido, de su atraso, va a salir. Sumando esfuerzos por el desarrollo del Perú. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.